Tenemos en pantalla a Mario Calmus, que está jugando ahora la séptima categoría de Wimbledon, enfrentándolo a Daniel Capelletti, en esta que es la cancha 11. Hoy en una hermosa jornada de tenis en el abierto, como siempre para el circuito tenis punto. Una bola difícil, le ponen mucho slice a Dani, para molestarlo a Darío en la ejecución y lo consigue. Sirve Darío 4-2. En este segundo set, diríamos, por el recorrido del partido, pero bueno, difícil notar por la paridad que hubo en los primeros puntos, si realmente es que estamos en presencia de ese segundo. La lógica y el tiempo dicen que sí, pero en cuestiones de tiempo y lógica en el tenis, sabemos perfectamente que todo puede pasar. Se apura Dani, la bola va con el revés largo. Saludos de Darío a su público, así me gusta. Sirve Darío 30-0. Buen primero. En esa pelota a Dani tiene efectividad, ahora no le salió, pero es donde consigue sacarlo un poco de confort. A Darío un poco slice. Ahora está el muso que va 40-0 40-0 y entonces el punto para 5-2